Buenos días, el grupo húngaro Gans Mabag ha retirado la OPA sobre Talgo. Además, les hablamos de otra OPA, la de BBVA sobre Sabadell, y nos fijamos en la buena marcha de Santander en bolsa. También les contamos que X podría ser suspendida en Brasil y que ABBA ha exigido a Donald Trump que deje de utilizar su música en sus actos de campaña. El grupo húngaro Gans Mabag ha retirado la OPA que había lanzado sobre el 100% de Talgo, una oferta de 620 millones de euros que el gobierno vetó el pasado martes. La decisión se adoptó en una reunión mantenida ayer en Budapest por el Consejo de Administración del Consorcio. Gans Mabag ha acordado retirar su OPA y mantener una estrategia judicial contra la decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, aunque no desiste de presentar otra oferta a futuro para hacerse con Talgo. Hablamos ahora sobre otra OPA, la de BBVA sobre Sabadell. El banco que lidera a Carlos Torres asegura que el proceso avanza según los plazos previstos, pero que le gustaría, eso sí, disponer de más información sobre el banco catalán. BBVA detalla en el folleto de la oferta por Sabadell que presentó hace un mes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos que ha pedido información no pública a Sabadell para incluirla en el folleto, pero que no la ha recibido. El largo camino de autorizaciones que enfrenta esta OPA será complejo. BBVA aseguró en mayo, cuando empezó todo, que este proceso podría estar concluido en ocho meses, pero todo apunta a que podría alargarse hasta mediados de 2025. El arranque el pasado martes de un nuevo plan de recompra de acciones ha revitalizado Banco Santander en bolsa. El programa, que alcanza los 1.525 millones de euros, se extenderá como máximo hasta el 3 de enero de 2025. El valor cerró ayer con una subida del 0,5% hasta los 4,49 euros. Es el nivel más alto desde el pasado 30 de julio. La acción llegó a tocar máximos del día en los 4,53 euros. La subida de Santander ayer fue, por tercera sesión consecutiva, la mayor entre los seis bancos españoles cotizados. Hoy, el reconocido gurú Warren Buffett cumple 94 años. Gracias a las inversiones, durante toda su vida se ha convertido en el séptimo hombre más rico del mundo, con cerca de 143.000 millones de dólares, según Forbes. Además, esta madrugada, X, la red social, que antes era Twitter, ha afirmado que va a incumplir la orden del juez de la Corte Suprema brasileña, que le exigió nombrar un representante legal en un plazo de 24 horas. La compañía propiedad de Elon Musk asume que va a ser suspendida en el país sudamericano. Y el grupo musical sueco ABA le ha exigido a Donald Trump que deje de tocar su música en sus mítines. Pero el equipo de campaña del candidato presidencial republicano afirma que cuenta con permiso para reproducir el material. ABA se suma a una larga lista de intérpretes que se han opuesto a que Trump utilice sus canciones. La lista incluye a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Neil Young, Rem y Guns N' Roses. La Dirección General de Tráfico prevé que hoy se van a producir 4,7 millones de viajes por carretera durante la operación Retorno del Verano. Comenzará a las 3 de la tarde y terminará en la medianoche del próximo domingo. Y en la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 0,2%. Alcanzó los 11.358 puntos. Financial Times publica hoy una entrevista con el candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos por parte de los republicanos, J.D. Vance, insta al magnate tecnológico Peter Thiel a respaldar con su dinero la campaña de Donald Trump. Y el diario analiza también el futuro de Telegram. Dice que tras la detención de Pavel Durov en Francia, se aleja la esperanza de una lucrativa salida a bolsa en un plazo de dos años. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 30 de agosto. Soy Amayor Maechea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Raquel Moreno y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.